Bueno, a ver, Parquí, ¿qué nos tenías para contar? Porque están estrenando en el canal Caracol, mi amor. Les tengo que confesar una cosa, y esto es de mi vida personal, privada, única, mi amor, y ando enamorado de un camionero. ¿Qué? Ando enamorado de un camionero, mi amor, porque me lleva a pasear gratis por todo el país, y su apellido es Briseño. Ah, mi amor. Y adivine qué. Vargas de Briseño. Vargas de Briseño, mi amor. ¿Y quién es ese Briseño? Uno de los integrantes de la familia Briseño, la nueva producción del canal Caracol, mi amor, que fui al lanzamiento, y yo estaba, mi amor, chorreando la baba. Los Briseños. Los Briseños, miren esto. Prepárense Colombia entera y en el exterior, porque llega una de las producciones más importantes del canal Caracol, se llama Los Briseños, donde una familia de camioneros nos van a enseñar a comportarnos, nos van a hacer reír, y ay, Dios mío, nos va a hacer sufrir. Quiero ser una mulera igual de buena que usted. ¿Hay algo de malo en ella? Catrime, por favor. Epa, me encanta tu persona. Me encanta que te encante. Sí, de acuerdo. Es una niña que podría verse rebelde, pero no es que sea rebelde, está siendo valer derechos. Creo que lucha por lo que quiere, y a veces confundimos, no entendemos que somos rebeldes con causa. Ajá, exacto. Entonces creo que es rebelde con causa. Con causa. Bueno, y crear este personaje en un mundo tan distinto que es el camionero, en un lugar donde uno no lo ve y no lo participa, sino que simplemente comparte vías, ¿cómo pueden prepararte para eso? Bueno, quiero que me imaginen en la avenida de Cali, en una mula, en un semáforo, tomando clases. Ay, ya te... Los pitos, la gente le aterraba mucho. Puedes ver a una mujer manejar mulas. Y mujer bonita. Ajá. Y con un aspecto de 12 años, entonces. Yo soy Armando Briseño y esta es mi familia. Una pregunta ignorante y no haya pensado que es profe. Ignorante con eso. Claro, pero uno ve la tractomula tan grande y yo te veo a ti, chiquito, ¿cómo alcanzas para los pedales, bebé? Porque, ¿cómo hago? Yo no... Es que de todas maneras es eso... Igual en ese mundo de los tractomuleros hay choferes, hay tractomuleros como yo. Sí, sí. Entonces, eso tienen... Esas tractomulas hoy son una vaina muy moderna, hermano. Eso parece una nave espacial y entonces hay cómo mover para adelante, cómo bajar, etcétera, etcétera. No tuve nunca problema. Más problema es los cambios. Es que esa vaina tiene como 17 cambios y de toda esa vaina, entonces, bueno, el quinto ya no sé qué y el bajo se utiliza para no sé qué cosa. Entonces, tocó aprender lo mínimo para moverla. Mi amor, pero lo mueve bien, mi amor. Sí, siempre. ¿A qué edad lo estás moviendo también? Bueno, nunca es tarde. Te amo, mi amor. Llega esta gran producción del Cadá Caracol, que es Briseño, donde tú eres peluche, ¿qué es esta ternura? Háblame de peluche, bebé. Fabián Molano, más conocido como peluche, es el recogido de la familia Briseño. Es un personaje maravilloso, todoterreno, así como la familia. Y bueno, lo van a ver sobre ruedas. ¿Qué es sobre ruedas? Lo vamos a ver un hombre tímido, lo vamos a ver un hombre conquistador, lo vamos a ver de qué manera que las mujeres y los espectadores digan hay que ver a peluche. Pues yo creo que es un hombre que cualquier mujer buscaría, es un hombre... Sí, no. ¿Va a enamorar yo? A mí de hecho me gusta mucho este personaje porque es un hombre encantador, tierno, fuerte, comprensivo, lucha por lo que quiere, ama a la familia. Creo que es una persona supremamente especial y bueno, tiene un amor, tiene un amor y lo van a descubrir. Rainer Stevenson, pero todos le decimos YouTube. Camilo y su personaje YouTube. YouTube, sí. Descríbenos, me pidió la bobada, descríbenos quién es YouTube para que los televidentes digan uy, fue pucha, sí, yo soy como él. Listo. YouTube es el más joven de la familia Briseño, de alguna manera es el que tiene como... El mundo digital en la cabeza. El mundo digital en la cabeza, la modernidad, eso lo hace también como un poco el más mente abierta de la familia. Cinco dichos que hayas aprendido ahí gracias a César Mora, pero ya, o dichos no, palabras. A César Mora, vea, hay uno que decía como caminando y mirando como Llego a Trabichera. Cuando él lo regaña ¿cómo le dice usted? Usted sí es mucha quimba, ¿no? Eso. Eso es mucha quimba, careturma, eso es mucho careturma. Dejemos ahí, porque es que más bien véanla, más bien véanla y ahí van a... Si quieren dichos, ahí lo que hay es dichos. Pero bueno, con razón. Mi amor. Es de no perderse y con razón te enamoraste. Yo estoy enamorado, te entregaste a semejantes. Y a vos sí te llevaron al lanzamiento, pero a lanzarte del camión en marcha. Mi amor, desde la línea para no volverte a encontrar. Bueno, ya, el plan está listo. No, está listo. Vérselo, briseño. Qué actorazo. Donde esté Mora. César Mora. Yo sí le digo César Mora. Todo este elenco es como todo el camión. Yo lo único que les voy a decir de las cosas que hay que agregarle a esto que me fascina y es que las mujeres se van a sentir muy identificadas con esta historia. Claro, hay un empoderamiento ahí. Presten la atención a esta historia, mujeres, porque es de risa, es humor, pero tienen un trasfondo maravilloso y ustedes van a sentir power. Pero además hay algo muy importante y es que de verdad yo creo que se debía un homenaje en la televisión colombiana a estas personas que trabajan en las carreteras del país con estos camiones. ¿Sabes cómo era este proyecto? Así de rápido, rápido, este proyecto iba a ser un reality. Imagínate. Este proyecto iba a ser un reality y después lo entreguen y empiezan a hacerle una investigación. No se podía hacer el reality. No avances más, no avances más. No avances más. Vean. ¡Gracias!